anhelando de que ustedes también puedan tener, después de la programación de la semana que viene, un muy buen descanso también. Bueno, me imagino muy atareado, te has hecho un lugarcito para poder venir con nosotros a hablar un ratito. Sí, la verdad que son días muy atareados estos últimos días antes de Navidad, dado que hay muchos amigos que están solicitando el hecho de que estemos acompañándolos y lo hacemos con mucho gusto. Me imagino la emoción también de, eso no cambia, ¿cierto? La emoción de seguir haciendo lo que haces con el corazón, solidaridad y que tantos chicos y grandes te sigan y te quieran tanto. La verdad que realmente reconforta el corazón el hecho de trabajar por niños, ¿no? Hay personas que nos han llevado la foto de hace seis años atrás, cinco, cuatro, tres, dos y hoy, este año, ¿no? Desde bebé hasta los seis añitos llevaron la foto de que estuvieron junto a mí en alguno de los lugares donde estuve y entonces eso nos llena de gratitud a cada uno de nosotros y debo agradecer al equipo que me acompaña, dado que sin ellos sería imposible la función que desempeño como Papá Noel. Qué lindo. Nómbrelos, nómbrelos. Bueno, son mis dos hijas, Carla y Joana, y mi señora, que son el equipo de producción, de mantenimiento y un montón de amigos que colaboran para poder cumplir con esto. Si no, sería realmente imposible realizar esta tarea. O sea, que es un trabajo completamente familiar, ¿cierto? Sí, sí. Venimos trabajando desde el mes de septiembre. Ah, un montón. O sea, nosotros empezamos mucho antes. Mucho antes, sí. Sino que en septiembre ya nos empezaron a contactar para que podamos colaborar con algunas instituciones y el domingo pasado plasmamos lo que comenzó, el domingo fue, sí, el sábado pasado en la noche, plasmamos esa invitación desde septiembre en el Teatro Sarmiento donde participamos de un pesebre donde eran todos chicos especiales. Fue una gran alegría, una gran emoción y debemos darle gracias al señor de que todo salió perfecto. Qué lindo, qué lindo. Me emociona tenerlo con nosotros acá. Sabés que he estado en algunas instituciones donde... Estos son cartas. Ah, yo te iba a preguntar qué había ahí. Son algunas de las cartas. Me imagino que ya has recibido un montón de cartas, ¿no? Un montón. Miles. Sí. Miles. El miércoles saludé a más de mil chicos. Un montón. En un lugar donde estuve y tengo cartas de ellos. Ajá. Y sabés que realmente allí uno descubre que los niños piensan en la familia, piensan en la familia. Porque alguno de ellos me decía, le quiero pedir a Dios, dice, que mi papá cambie. Y le pregunto, pero ¿por qué crees que cambie el papá? Y porque por allí no se porta bien con nosotros ni con mi mamá. Entonces le dije, bueno, vamos a pedirle a Dios que él sea generoso y que realmente pueda ayudarle a que él cambie. Y también el mismo miércoles se acerca una joven, quizá como vos, y se puso a llorar. Y me dio una cartita. Y en esa cartita me daba varias explicaciones donde tenía dificultades en su casa, con su familia. Y entonces me pedía ayuda. Me pedía ayuda y entonces estoy consiguiendo esa ayuda para que ella pueda tener su sobrina, su hija, un juguete. Y que puedan tener también alimentos para poder pasar la noche buena. Esta mañana me mandó un mensaje donde me decía, hoy voy a ver qué vendo para poder pasar la noche buena. Así que, cosas como esa, cientos. Así que, nos sentimos felices de poder ser colaboradores en ese aspecto, ¿no? Qué lindo. Bueno, acá nosotros hemos hecho la invitación para los chicos o los que quieran venir por el canal a dejar su cartita. Acá lo tenemos a Papá Noel, que él ha traído ahí su bolsa para llevar todas las cartas. Nosotros también hemos armado acá la urna en donde ya han venido chicos. Algunos ya lo hemos mostrado al aire que han en vivo, otros no se han animado. Pero bueno, algunos ya sí que pasaron, saludaron. Y acá lo tenemos, a la urna, para que puedan venir si quieren acercarse por las instalaciones de Sonda TV. Ahí está. Mirá. Ahí está. Ahí está. Excelente. Ahí está la urna, como la mostrábamos al principio del programa, con el sello, con todo. Es oficial, oficial. Así que acá estamos en Avenida España y Agustín Gómez, Papá Noel, los está esperando para que vengan. Y bueno, también, ¿por qué no? Para verlo, ¿no? En persona, sacarse la foto. Obvio, sacarse la foto, verlo. Acá lo tenemos, es real, de carne y hueso. Viste que por ahí uno, muchos dicen, existe, no existe el hecho de seguir la tradición. Y por ahí uno a veces rompe ilusiones de los chicos. Y acá está, él también te lo dice, te lo confirma. Los adultos también se acercan a pedir y agradecer. Y lo bueno es que uno por ahí ya no pide cuestiones materiales, ¿no? Se acerca para pedir lo básico, como el tener la bendición, la familia, el poder trabajar, el alimento, el compartir. Y dan gracias mucho por la vida que Dios les da. Y entonces, al acercarse a la Navidad y recordar que nació Jesús, realmente se hablan del corazón de muchos, ¿no? Sí. Debemos agradecer a una gran cantidad de personas que ha colaborado. Creo que tenemos juguetes para llevar al Hospital de Niños, que es donde pasamos la noche buena nosotros. Bien, usted va a estar ahí. Mañana va a estar ahí en el hospital. A las 12 de la noche estamos entrando. ¿A cuál va? ¿A cuál va primero, al Rawson o al Marcel Quiroga? No, no. Acá al de Rawson. Vamos a ir al Hospital Rawson, que es donde nos han autorizado. Hemos, desde el principio, teníamos dudas por este cambio de gobierno sobre los jefes que iban a haber. Así que teníamos, todos los años tenemos que hacer notas pidiendo permiso. Pero, gracias a Dios, el director de, perdón, la persona encargada de pediatría del Hospital Rawson, ni bien le llevé la nota, él ya autorizó. Así que el director... ¿Y cómo no le va a autorizar ahí a Santa? Los niños van a querer ansiosos. Sí puede visitar a los chicos. Imagínense la sorpresa de los pequeños ahí. El director general del hospital también autorizó de un día para otro. Así que estamos ya con ese permiso, ya la guardia nos espera, sabe que vamos. Los enfermeros de Neo, de Maternidad, del Hospital de Niños, saben de que vamos a estar allí. Así que, bueno, una alegría poder realizar esta tarea. Qué lindo. Santa, te hago una preguntita. Sí. ¿Vos recibís voluntarios? ¿Gente que te quiera ayudar y que tenga colaboradores tuyos también en otros lados? Tengo un Papá Noel que me colabora este año, está un poquito delicado de salud, en Caucete. Ah, muy bien. Es un sobrino. Bien. Oh, viene todo de familia. Ahí está, buen dato, ¿no? Tengo un sobrino que... Tiene que ser familia de Santa. No, no, no tiene que ser familia. Pero por ahí veo que siempre se decía, se sigue la tradición, el legado. ¿Le puedo contar una anécdota? Sí. Uno de estos años atrás, llegamos al hospital y entonces salió un señor mayor y se agarró a mí y lloraba, ¿no? Y entonces me pidió que oráramos por su nietito. Y orábamos allí con él. Estamos solitos, ¿eh? El día de Nochebuena quedan los chicos que están más delicaditos. Y oramos con él y entonces cuando salimos me dice, gracias, muchas gracias. Al año siguiente, cuando llegamos, me encontré en la puerta del hospital del doctor Juan Carlos Navarro con dos papá Noel más, ¿no? Entonces ellos tenían golosinas allí y me dice el señor mayor, ¿se acuerda de mí? No, le digo. Entonces se bajó su barba postiza y me dice, yo soy el abuelo de... ¿Se acuerda ahora? Sí, ahora sí me acuerdo. Saben que yo le prometí a Dios que si mi nieto se salvaba, yo iba a venir a estar con usted. Y este es el papá, dice. Y entonces me di el gusto de descansar un poco esa noche porque yo le daba juguetes a ellos y ellos se dieron el gusto de recorrer el hospital conmigo, ¿no? Y entregar regalos junto a mí. Así que, bueno, nos sentimos felices por eso. Qué lindo, qué lindo. Porque lo que usted viene haciendo desde hace muchos años deja una linda experiencia. Mucha gente lo sigue, lo quiere mucho, más allá de las tradiciones. Siempre, siempre su trabajo es muy bien reconocido y usted lo ve, lo puede ver, lo aprecia. La gente lo quiere mucho. ¿Sabés que por allí me entristece un poquito? Ya colmé los amigos de Facebook. Tengo 5.000 amigos y Facebook no me deja tener más. El límite. Estoy en el límite, no me deja tener más. Pero tengo solicitudes, 3.000, 4.000 más. Un montón. Hay que hacer una página. Hay una página que se llama Papá Noel San Juan, donde allí mis colaboradoras, que son mis hijas, van colocando fotos y todo lo que va pasando. ¿Sabes, mis queridos amigos? ¿Querés acercarte un poquito, amigo? ¿Querés acercarte la cámara? La cámara, a ver. A ver. Acércate un poquito más. No, pero, a ver, ¿a cuál vamos? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. La del Santi, ahí. Mi querido amigo que estás allí detrás de esa cámara, en la pantalla, quiero decirte que esta tarea que yo realizo, la realizo con cariño. Pero, ¿sabes por qué más? La realizo en agradecimiento a Dios, porque me recuerda a Jesús, que nació en esta fecha. Yo quisiera hacer milagros como lo hizo Jesús, pero no puedo, no puedo. Pero sí puedo dar cariño, amor, a cada uno de esos niños que están allí internados. Yo le doy gracias a los chicos que me invitaron, pero en esta noche buena solamente quiero decir de que realmente disfrutemos a nuestra familia, que disfrutemos a nuestros seres queridos y por sobre todas las cosas que tengamos en nuestro corazón, el amor de Jesús. Qué lindo, qué lindo mensaje, papá Noel, que está acá con nosotros, hablándole directamente a la cámara. Es un hermoso mensaje y es un placer que hayas venido, que hayas estado acá con nosotros, tenerte en estas fechas tan especiales y brindando este lindo mensaje. Siempre, siempre con esas hermosas palabras, siempre. Exactamente. Lindo momento. Perdón, no puedo hablar. Bueno, emocionante, emocionante el mensaje de papá Noel, que bueno, vino acá para hablar un poquito con nosotros, para también, por qué no, saludar a los chicos que se van acercando acá al canal. Así que, si les parece, vamos a hacer una pausa. Vamos. Antes de la pausa, solamente quería agradecer a un sinfín de personas que estuvo colaborando para que nosotros podamos tener los juguetes que vamos a repartir. Todos los juguetes son cero kilómetros, nuevito. Nos ha costado un montón conseguirlo, un montón. A lo largo de todo el año, nosotros intentamos ser buenos y nos cuesta, pero hay mucha gente que colabora sabiendo esta actividad y le queremos dar muchas, muchas gracias y desearles a todos una muy feliz Navidad y que Jesús esté en nuestro corazón y en nuestra mente. ¡Felicidades! ¡Ho, ho, ho! Muy bien. Bueno, se queda un ratito más, ¿eh? Lo retenemos un poquito más por si vienen ahí los chicos que seguramente van a querer sacarse fotos y traer las cartitas que ya hemos ido recolectando acá, faltan las nuestras también. Sí. Que ya vamos a poner así, ya se las lleva ahí en la bolsa, tiene un montón de cartas ahí, ¿eh? Sí, tiene un montón. Me imagino que las lee todas, ¿cierto? Sí. Todas. Las tengo, después de cinco años las tengo que quemar porque se hace un montón. Sí, sí, sí. Se hace un montón. Así que, sí, sí. Cada año tenemos bolsitas de cada día y entonces las juntamos. Y ahí están, por allí las pillan mis colaboradoras y chau, chau, cartas. Ya fueron. Pero el mensaje es hermoso porque por ahí uno inconscientemente o los pequeños piensan que las cartitas no llegan y acá está la, ¿no? La realidad que usted sí se toma el tiempo, que sepan que santan las leyes y que sabe lo que los chicos piden, ¿no? Por allí te encontrás con cartas que son puras rayas, ¿no? Carabatos. Entonces le digo a los nenes o a las nenas, ¿esto hiciste vos? Sí, me dice, qué lindo, le digo, qué bonitas que están. Y entonces ellas se encogen allí porque hicieron un trabajo bonito con sus rayas, ¿no? Así que son maravillosos los niños. Amemos a nuestros niños porque saben de que dice un versículo bíblico, dice, Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es por eso que vuelvo a repetir, mis queridos amigos de este canal, invitemos a nuestros niños para que amen a Jesús. Hermoso, es un genio. Lindo mensaje. Imposible que no te toque el corazón, ¿viste? Con esas palabras justas, exactas. Medidas, todas precisas, aparte lo ves y te emociona verlo acá en él, su mirada, sus ojos, todo lo que dice lo transmite. Directo a la cámara, además, mirando a la cámara. Un genio, y sabe que el mensaje le llega a todo, sabe que la gente lo está viendo y todo. Y me la juego que aquel que nos está viendo detrás de la pantalla está re emocionado también. Y sí, seguramente. Incluso a vos, grandote peludo, que vos decías, no, Santa no me trae nada este año, ahí chorreando moco detrás de la cámara, escribiendo cartita, y primero que nada, como dice acá Santa, agradeciendo, agradeciendo lo que uno tiene. Y aprovechándolo para mañana, esta noche buena, y bueno, disfrutar la Navidad con esta apertura, ¿no? Con el tema de siempre ser agradecidos. Qué lindo siempre este mensaje. Así es. Bueno, muy bien, ¿hacemos la pausa ahora? Dale, vamos. Así me termino de llorar la vida. Vamos a la pausa. Media hora, nos queda de las últimas media hora del programa. Así que dale, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!